Llamas 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 No sé, espérate que todavía me atacan ellos y será mi culpa Y vamos Ya, vamos Diendo que esto está plagado de lobos No sé, no sé por qué me da que la pista que me iba a dar es Vaya, creo que aquí hay lobos No, ¿en serio? ¿En serio? ¿Quién lo podría haber visto? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que no suele pasarle nada Menos en los últimos juegos, ahí sí que se cansan ¡Suscríbete! 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 Podía pasar No me voy a comer el trayecto entero Por haber aparecido abajo Sinceramente No me apetece No me apasiona No me apasiona Ok Vale Ya he pillado todo lo de por aquí arriba La voy a ir bajando por aquí Me debería fiar un puto pelo Ah pues si Por favor que sea profundo No es profundo De hecho no llegó ni al agua No es profundo No es profundo Vale Escucha un oso Tengo que matar osos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El oso ha de morir Se da una lucha justo El oso ha de morir No te voy a engañar, me apetece matar a algún otro inglés Vamos a matar Hola Se da una lucha, me apetece matar a algún otro inglés A ver Eh no Ow Casi muere en el intento de matar a ingleses Pero no he muerto No he muerto He muerto Joder No he muerto No he muerto ¡Suscríbete! Vale Que he matado Hostia, he matado al mapache sin querer Osea, he hecho lo típico de mantener esto A ver que pillo Justamente cuando le pulsa había un mapache abajo Vale, ahí arriba Vale, ahí arriba Un pido No, no, no Todo esto lo podremos llevar a la práctica en nuestro campamento Supongo Hay muchos de los planos que nos dan que me dejan un poco en plan ¿Eh? Pero bueno ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.